Estamos de regreso en una mirada al mundo, ahora vamos a hablar del candidato presidencial de los Estados Unidos que habla de un muro en la frontera con México, de pruebas a los migrantes para conocer su ideología y quien mantuvo un gran favoritismo, pero ahora parece derrumbarse poco a poco. Estamos hablando por supuesto de Donald Trump, el candidato republicano que con sus propuestas consiguió la nominación, pero que hoy tiene muy dividido a su partido republicano. Nos acompaña desde Miami, Julio Schilling, politólogo y estratega republicano. Señor Schilling, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes, Laura. Antes de que hagamos esta entrevista y hablemos de Donald Trump, los invito para que veamos un reportaje para entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos, las propuestas de Donald Trump y por qué algunos dicen que va de caída. En cada intervención sorprende con sus palabras. ISIS está honrando al presidente Obama. Él es el fundador de ISIS. Sus propuestas son generalmente llamativas y sonoras al oído de muchos estadounidenses. Solo debemos admitir en este país a aquellos que compartan nuestros valores y respetan nuestro pueblo. En la Guerra Fría tuvimos una prueba de detección ideológica. Es tiempo de desarrollar una nueva prueba de detección a las amenazas que enfrentamos hoy en día. Durante varios meses la estrategia le funcionó a Donald Trump, pero ahora que es candidato presidencial, sus intervenciones dejan al interior de su partido más dudas que certezas. A varios miembros republicanos no les causó gracia que invitar a Moscú a rastrear correos estadounidenses ni que critique a la familia de un veterano de guerra muerto en Irak. La división en su partido es palpable. Más de 100 republicanos han firmado una carta pidiendo dejar de financiar la campaña de Trump para concentrar los recursos en mantener la mayoría en el Congreso. Veteranos de guerra le han pedido a congresistas republicanos que le quiten su apoyo al candidato, mientras otros grupos como el Club Republicano de Harvard también le han dado la espalda a Trump debido a lo que llamaron retórica fascista, errores que los demócratas han querido canalizar. Esta no es una situación en donde metiste la pata repentinamente. Aquí es diaria y semanal, y ellos mismos se están distanciando de las declaraciones que él hace. Debe haber un punto en el que dices, este no es alguien a quien puedo apoyar para presidente de los Estados Unidos. No obstante, el dilema persiste, pues muchos republicanos, si bien no se identifican con Trump y hubiesen querido otro candidato para su partido, tampoco sienten ninguna motivación para apoyar a Hillary Clinton, a quien califican de mentirosa y corrupta. Bueno, hoy miércoles 17 de agosto, las encuestas, básicamente todas, favorecen a Hillary Clinton. Tal vez la que más la favorece es una encuesta de la NBC, que le da un 9% de ventaja, y la que menos, una de LA Times, que le da un 1% de ventaja. Pero nadie favorece a Donald Trump. Ya hace 27 días, más o menos, que fue la convención republicana, pues tenía ventaja a Donald Trump y tenía la posibilidad de ganar a Hillary Clinton. ¿Qué le pasó? Señor Schilling, ¿qué le pasó a Donald Trump, que en los últimos tres semanas, más o menos, desde la convención republicana, pues ha ido cayendo las encuestas? Las encuestas realmente no son buenos indicadores de las elecciones. O sea, nos podemos remontar a la experiencia y nos damos cuenta cómo en el pasado, incluso bien cercano a las elecciones, por ejemplo, Jimmy Carter estaba ganando a Ronald Reagan, un presidente que ganó las elecciones en 1980 por una aplastante mayoría. Sin embargo, las encuestas, hasta prácticamente dos semanas antes del día de las elecciones, colocaba el presidente demócrata por delante. Lo mismo pasó con Michael Dukakis y su rival republicano. Y en este caso, particularmente, las encuestas, te diría que pudieran ser engañosas. Por una razón sencilla, existe una campaña cultural para colocar a Donald Trump en una luz muy desfavorable por su estilo, que sin lugar a dudas, pues, somos muchos los que tal vez nos gustaría otro estilo. Pero cuando compara estilo versus la sustancia de su rival, Hillary Clinton, pues ahí es donde está la gran diferencia. De modo de que no me guiaría demasiado por las encuestas, porque no creo que eso va a determinar. ¿Usted cree que existe posibilidad de que gane Donald Trump? Mira, en estos momentos hay muchas personas que van a votar por Donald Trump, pero lo han dicho que no lo quieren decir en el trabajo, que no lo quieren decir a sus vecinos, porque existe una guerra de ridiculizar personas que dicen que van a votar por Donald Trump. Y no solo estamos hablando dentro del partido republicano, hay muchos demócratas, los tipos de demócratas que iban a votar por el candidato Bernie Sanders, que se sienten defraudados con el sistema, se sienten muy distanciados de una candidata como Hillary Clinton, que como se mencionó anteriormente, probablemente es el político más corrupto. Lo tuvimos que remontar al siglo XIX para encontrar a alguien que ha traficado en influencia como ella, enriqueciéndose y su esposo en 230 millones de dólares del 2002 hasta el momento, por medio de la fundación Clinton. Estos son problemas serios de sustancia. La cuestión de los servidores de correo electrónico, donde ha estado manejando información privilegiada en su casa, de manera personal prohibido por los reglamentos, eso deja mucho que desear acerca de su sentido de juicio. Pero señor, es cierto que ese es un debate importante y bueno, falta ver las autoridades que van a definir en cuanto al uso del correo privado de Hillary Clinton. Sin embargo, también ha generado mucha preocupación la postura de Donald Trump hacia los inmigrantes, hacia los latinos, hacia los musulmanes, inclusive hacia la comunidad afrodescendiente. Es que Donald Trump no ha hecho ninguna reunión, ninguna campaña así grande en ciudades donde hay algún tipo de tensión racial. Estuvo en Milwaukee, sin embargo, no estuvo justamente en la zona donde se dieron episodios de violencia la semana pasada. Entonces, usted critica a Hillary Clinton por sus correos electrónicos, pero ¿cuál es la postura de Donald Trump hacia un país que está compuesto por minorías? Mira, primeramente, en esa misma visita del Milwaukee, él está invitando a los afroamericanos. El Partido Demócrata los ha engañado, los ha engañado miserablemente a través de la historia. En Chicago, en lo que va de año, han sido tirados a tiro más de 2.600 personas, casi todos de ellos afroamericanos. El desempleo entre la juventud afroamericana está cerca del 30%. O sea, son figuras escandalosas. Hay 6 millones de personas que son un pobre hoy, que más de lo que había cuando el presidente Obama tomó la presidencia. En el discurso que Donald Trump hizo en Milwaukee, fue precisamente una invitación a los afroamericanos a revisitar la idea de quién mejor sirve sus intereses. Con respecto a los inmigrantes, no hay administración que ha deportado más ilegales que la administración de Barack Obama. Hay que entender eso. Cuando el presidente Obama, de la cual Hillary Clinton no se puede defender, dominaban ambas cámaras, no hizo absolutamente nada por la inmigración. Entonces, cuando tú unes eso, cuando tú unes quién es el que más ha deportado ilegales, el presidente Obama. Y déjame decirle que Hillary Clinton directamente ha dicho en numerosas ocasiones que ella no tendría problemas con una barrera física entre los Estados Unidos y México. O sea, búsquenlo en las redes sociales, que van a encontrar cómo ella se ha contradicho en numerosas ocasiones. Y en eso, dependiendo de la audiencia que ella tiene, pues claro, eso ha sido el enfoque. Lo que sí hay es una movida agresiva de parte del Partido Demócrata para atraer al voto latino. Y a mi juicio es sumamente engañoso. Y en cuanto a la cuestión del Islam, cómo bien se sabe, el Islam radical es una amenaza seria. Mira Europa. Entonces, yo creo que hay preocupaciones bastante real. Y por qué esta administración y el ministro de Estado, cuando lo era Hillary Clinton, por qué no establecieron lazos con el presidente de Egipto, al Fisi, que es musulmán y es moderado y combate el islamismo radical. Esta administración le ha dado la espalda y se ha acercado, por ejemplo, a Irán, que es una fábrica de terrorismo. Así que el doble discurso es descarado. Se aprovechan del estilo no tradicional de Donald Trump para realmente establecer un temor cuando tienen en la figura de Hillary Clinton de nuevo una persona que el sentido de juicio es negligente. Si ella fuera un ciudadano privado, estaría presa, estaría detrás de las rejas porque contratos que firman personas en corporaciones les prohíben hacer lo que ella hizo. Hay muchos políticos que han hecho mucho menos que ella y están presos. Es importante solamente aclarar que el presidente Barack Obama pues sí estuvo en Egipto, fue uno de los primeros viajes que hizo cuando fue nombrado mandatario, cuando asumió su primer mandato. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque cuando comenzamos esta entrevista usted dice que el estilo de Donald Trump, no todos los republicanos están de acuerdo con él. Entonces quiero que se quede con nosotros para que nos diga qué le critica usted a ese estilo de Donald Trump, a ese estilo que le ha ganado amigos y también muchos enemigos. Estamos de nuevo en una mirada al mundo con Julio Schilling, analista político de los Estados Unidos y miembro del Partido Republicano que nos atiende desde la Florida. Señor Schilling, cuando comenzamos la entrevista pues usted dijo que no todos los republicanos están de acuerdo con el estilo de Donald Trump y Donald Trump tuvo que cambiar a su jefe de campaña justamente hoy porque era alguien que le estaba constantemente pidiendo que suavizara un poco su estilo y nombró a dos personas mucho más conservadoras, a periodistas muy, muy, casi que ultraconservadores se podría decir para que lo acompañen durante el resto de esta campaña hasta las elecciones. En noviembre, ¿qué le critica usted al estilo de Donald Trump? Bueno, para mi gusto no es un individuo que produce buenos discursos no lo puede ser un buen orador tiene un estilo tal vez pudiéramos decir bastante rústico que, ojo, eso le atrae a muchas personas. Tienen que entender que 60% más votaron, más republicanos votaron en las primarias que en las últimas elecciones presidenciales. O sea, que ese mensaje sí le está atrayendo a muchas personas por una razón sencilla, ese mensaje y ese estilo. Y eso es que la sociedad norteamericana está cansada de una clase política que ha prometido y no ha dado resultados. Hay muchos que se han quedado atrás. Esta administración y Hillary Clinton pues hablan a nombre de los pobres, sin embargo, Hillary Clinton tiene lazos innegables con los intereses creados. Está encamada con Wall Street. Entonces recibe enormes cuantías de dinero. Ha ganado más en discurso de lo que se lo pagan a los jefes ejecutivos de Apple, de Walmart. O sea, es una de las personas que más entrada tiene por discurso que no quiere publicar. Entonces, la retórica es una cosa. Hillary Clinton es una oradora exquisita, pero cuando miramos la sustancia vemos a alguien peligrosamente corrupto con un sentido de muy superior. ¿Cuál es entonces la sustancia de Donald Trump? Porque usted dice que la campaña de Hillary se ha enfrascado, si se quiere, en una publicidad negativa de Donald Trump, pero veo que también ustedes están haciendo un poco lo mismo. Antes de terminar esta entrevista, quiero que dediquemos unos momentos para que usted nos diga por qué le gusta a Donald Trump. ¿Quiero que se lo conteste ahora? Sí. Mire, primero, el sistema de libre empresa está entrando en una etapa de riesgo a juicio de muchas personas. El comercio grande se está plegando al Estado. En los Estados Unidos estamos viendo una especie de acercamiento entre empresas grandes con el Estado norteamericano y eso es altamente peligroso. Hay un número de récord de pocas empresas que están entrando en el mercado porque están siendo dominadas por empresas grandes y monopolios. Eso obedece de nuevo a un tipo de capitalismo que es peligroso. Donald Trump tiene un mensaje precisamente antimonopolista. Los acuerdos del comercio si bien podemos argumentar que han abaratado los precios de muchos artículos de consumo por otro lado ¿qué es lo que ha hecho por la democracia a través del mundo? Absolutamente nada. Se han legitimado dictaduras como China y Vietnam a expensas de el trabajador norteamericano en este caso particularmente los afroamericanos y las minorías que son los que tradicionalmente tenían empleos que se han ido fuera. O sea, eso es otro enfoque que él está dando que Hillary Clinton se le hace difícil distanciarse de eso por su su récord. El tema de considerar el islamismo radical como un peligro es otro punto válido. Tienes una administración y en Hillary Clinton un ministro de Estado que no quieren llamar islamismo radical quieren pretender que esto es simplemente un conflicto entre un grupo aislado sin entender que el islam radical es peligroso y aunque fuera solo un 10% de la población dentro del islamismo por el gran número de personas que hay es bastante peligroso. Nada más que tienes que mirar a Europa para darte cuenta que esto es una guerra no solo bélica sino ideológica y eso no lo está haciendo ni el presidente Obama ni lo va a hacer Hillary Clinton así que ahí tienes otra diferencia. La política exterior el tratado de Irán es desastroso en efecto le han entregado al rey a la dictadora de los ayatolas una suma de dinero poniendo la balanza entre el chiismo y el sunismo desbalanceando con aliados tradicionales que aunque no han sido perfectos y me refiero a Arabia Saudita y a Egipto está apostando todo al favor del chiismo y estamos viendo como Irán pues tiene una relación muy íntima con Putin que de nuevo Putin surge por la ausencia de poder de esta administración así que relaciones exteriores de esta administración y de nuevo el nexo con Hillary Clinton y el presidente Obama no se puede deshacer. Bueno, me toca despedirlo lo cierto es que esta ha sido una campaña presidencial muy agitada a veces no muy limpia a veces no muy correcta ambos bandos han hecho acusaciones muy serias y por eso nos alegra poder terminar este programa escuchando algunos argumentos de fondo propuestas un poco más serias que las acusaciones tan desagradables que se han escuchado de lado y lado. Señor Schilling gracias por acompañarnos aquí termina nuestro programa por hoy recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter arroba una mirada TV hasta la próxima semana. ¡Gracias!